Porque me acompaña José Gabriel Montenegro, él es administrador general de la Autoridad Nacional de Tierras. Hoy se entregarán 200 nuevos títulos de propiedad en San Miguelito. Curro, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Gracias, Fernando. La verdad es que para nosotros siempre es muy grato poder llegar a dar soluciones que dan esperanza y que le llegan a un sinnúmero de panameños que han estado esperando por más de 40, 50 años los beneficios de ser dueños de la tierra donde tienen su vivienda. Porque en el 2009 la mitad del territorio no estaba inscrito, no estaba titulado. ¿Cuánto ha bajado esto en 14 años? Bueno, es importante decirte que el territorio nacional, que son 77.000 hectáreas, 65% del territorio nacional no es titulable porque son o bien comarcas indígenas o parques nacionales. Entonces, lo que podemos titular se circuncribe a unos 2.8 millones de hectáreas, de los cuales en este momento se encuentran tituladas aproximadamente 1.450.000 y faltan por titular, o son baldíos nacionales, 1.350.000 hectáreas. Bueno, que es casi la mitad del territorio titulable. Así es. Bueno, San Miguelito, que fue, y tal vez tú y yo lo vimos cómo se fue creciendo eso de forma desordenada, ¿cuánto está titulado y cuánto no? Wow. Mira, cuando nosotros vemos los efectos de una migración acelerada, de como tú entenderás, la mayoría de las personas moradores originales de San Miguelito venían de distintas provincias en búsqueda de mejoras en su calidad de vida. Nosotros nos encontramos en San Miguelito que existen dos tipos de áreas por titular. Una a cargo de la ANATI en cuanto a que son terrenos nacionales, pero también existen ejidos municipales. Y en este caso, por ejemplo, en un trabajo conjunto con el municipio de San Miguelito y con los honorables representantes, estamos barriendo estos ejidos municipales para poder titular todas estas familias que poseen sus residencias y que por falta de este título no pueden hacer uso de lo que han construido ahí a lo largo de los años. Bueno, esto obviamente es replicable a lo que debe estar pasando en la 7 de septiembre o en estos lugares que también eran parte de la antigua zona del canal y se fueron invadiendo del 79 en adelante. Bueno, en realidad nosotros tenemos dos tipos de migraciones y de invasiones informales. Y también tenemos un grupo importante, especialmente en San Miguelito, de propiedades que en su momento fueron desarrolladas y que están a cargo del Banco Hipotecario Nacional. Nosotros, como los administradores de quizás el principal activo nacional, que son las tierras, vemos con preocupación este tema del aumento de las invasiones y nosotros nos hemos preocupado para que las familias necesitadas, que tienen muchos años de residir allí, pasen a ser tituladas. Quiero comentarte, por ejemplo, que en estos tres años y medio hemos logrado más de 21.700 familias con títulos en 98 entregas, las cuales en realidad pasaron a por primera vez integrarse a la economía nacional. En este caso estamos entrando a predios en áreas como Samaria y próximamente estaremos entrando al corregimiento Arnulfo Arias para dar este deseo, este anhelo y brindarle esperanza a la gente que sí, nosotros estamos haciendo lo necesario para que usted sea dueño del terreno donde tiene su casa. Bueno, lo cierto es que, ¿qué pasa con estas invasiones? Es decir, ¿cuándo hay real una necesidad de tierra y otros que son invasores profesionales que se han ido denunciando a lo largo del tiempo? Sí, hay dos cosas, ¿no? Las invasiones se dan tanto en tierras nacionales como en fincas constituidas que son privadas. El trabajo de la ANATI es defender los terrenos de la nación y tratar de generar, digamos, detener las invasiones que se dan en terrenos nacionales. Sí, efectivamente hay, digamos, grupos organizados que llega un grupito, te organiza una migración de estas desordenadas y posteriormente ellos le venden y le compran los terrenos que no son de ellos. Estas personas toman, digamos, construyen algún tipo de vivienda en ese lugar y después comienzan a exigir agua, calles y demás en un lugar que obviamente no hay planificación y de los cuales ellos no son dueños de los terrenos. Bueno, así que, ¿dónde es específicamente la entrega de hoy? Estas 200 títulos. La entrega de hoy es San Miguelito y el corregimiento es Belisario Porras. Nosotros estamos terminando de barrer Belisario Porras. A la fecha hemos entregado más de 1.600 títulos y con estos 200 vamos a superar unos 1.818 títulos entregados específicamente en este corregimiento que fue con el que dimos inicio al acuerdo que hicimos con el Consejo Municipal de San Miguelito. Fernando, es importante que esto se logra solo con el trabajo en equipo con los honorables representantes. Ellos caminan junto al personal de ANATI para ir identificando no solo las áreas, sino quiénes son los reales poseedores de las tierras en cada uno de estos corregimientos. Bueno, pues José Gabriel Montenegro, administrador general de la ANATI y esa entrega de nuevos títulos de propiedad en el área de San Miguelito. ¡Gracias!